Jovemos a la pachaca de temprano hoy Sabes que yo he representado a este país Si, yo se que los he hecho, y muy bien que los he hecho Oye, eh, eh, no, no le roban el plato, pero bien, a mi Ay, Dios mío Vamos a ponerlo claro Tres ex campeones mundiales y tres futuros campeones mundiales Todos contra ti, porque tú eres el reto más grande para ellos Estamos bien, quedamos, eh, 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 embarcados pero tranquilos Cuidado Ay, qué guerra para el campeonato 24-7 Ay, Dios mío No, 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 fue un accidente, o más Salió volando el pobre Reggie Oye, ¿dónde llegó a la Patagonia? Wow, las cosas se están poniendo cada vez más caliente aquí ¿Cómo está, Zeke? Muchachos, es un día precioso, el sol está chévere en la fiesta de entendida Todos estábamos encendidos Bueno, cuando yo estaba joven, Elias, el Rupp y yo Teníamos una competencia de tortitas ¿Y quién ganó? Vamos a decir que nadie ganó Bueno, terminamos, eh, vomitando Elias también lo hizo Rupp, de verdad fue malísimo para los tres Ah, sí, de verdad fue malo Bueno, les deseo suerte en esa competencia de comer parro calientes Afortunadamente no terminará como la competencia de nosotros ¿Qué es eso? No Mi culpa Lo siento No, no, no quise hacer eso No, pero, pero ¿Pero qué es esto? Obviamente metí la patota Y lo puse peor Oh, man, dog Sí, sí, sí Hombre Zeke now Seth Zeke Rawlings Sí Seth Zeke Rawlings Qué malos, qué malos inventos tienen estos en la cabeza Espero que sea un ketchup dietético, ¿verdad? Sin azúcar